Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir ¡Gracias!